¿Tienes una tarifa de datos limitada y estás preocupado que te puedan cobrar de más en tu factura? ¿Te gustaría saber cómo programar el límite de datos móviles en un celular Samsung? De esta manera siempre llevarás un control de tu uso de datos y no te cobrarán más de la cuenta. Pues bienvenidos al poder del Android de verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Y bueno ya que estamos te agradecería que le deras un buen like. Así que nada vamos a ver cómo se puede configurar el límite de datos en los móviles Samsung. Bien lo primero que tendremos que hacer es acudir a los ajustes del móvil. Para ello vamos a deslizar con el dedo de abajo hacia arriba y vamos a entrar en ajustes. Una vez dentro vamos a buscar el apartado de conexiones. Entramos en conexiones y nos iremos al uso de datos. Entramos en uso de datos y aquí tal y como podéis ver pues nos aparecerán en la parte superior de la pantalla lo que serían los megas que hemos consumido a lo largo del mes. En concreto desde el 1 de enero hasta el 31 de enero he consumido 846 megas. No obstante yo quiero llevar un control exacto de lo que serían mis datos móviles. Supongo que yo tengo contratado un giga de datos móviles y lo que yo quiero es que mi móvil Samsung me avise cuando yo esté llegando a esta cantidad y que me corte el internet justo antes del giga para evitar pues penalizaciones o sobrecargos en la factura. Para ello ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si os fijáis aquí pone ciclo, facturación, aviso de datos. Lo seleccionamos y bien este apartado es importante ya que aquí debes de incluir dónde comienza el ciclo de facturación. En mi caso mi ciclo de facturación empieza el 1 de cada mes. No obstante es posible que tú tengas otra compañía o hayas contratado tu tarifa en otra época del mes y a lo mejor pues que empiece el día 10. Pues nada, tendremos que aquí elegir que tu ciclo empezaría el día 10. ¿Vale? Le daríamos a establecer. En mi caso como empieza el día 1 pues lo dejo tal cual. Ahora la siguiente opción nos va a establecer un aviso de datos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se esté acercando a una determinada cantidad de datos nos va a llegar un mensaje diciendo oye que estás gastando muchos datos. Ten cuidado que te estás acercando al límite. Así que nada, activamos el aviso de datos y aquí el aviso de datos pues podemos incluir lo que sería la cantidad de datos que consideremos oportuno cuando se esté acercando al límite de nuestra tarifa. Por ejemplo imagínate que tienes contratado un giga pues yo quiero que me avise cuando esté sobre los 500 megas. Pues nada, ponemos aquí 500 megas en vez de gigas. Ponemos megas y le damos a establecer. Y como podéis ver como había gastado 846 ya me ha llegado un aviso de datos. Oye que ha sobrepasado el aviso de datos que estaba en 500 megas que ha gastado 846. ¿Ves? Aquí me avisa. Y también podremos establecer un límite de datos. ¿Qué es el límite de datos? Pues los datos móviles se desactivarán cuando se alcance el límite especificado. Imagínate que tú tienes contratado pues un giga y a partir de un giga y un mega ya te cobran ese mega. Pues nada, vamos a establecer un límite de datos y vamos a poner como límite que sea un giga. Lo dejamos en giga. También podremos ponerle un mega o de hecho vamos a ponerle mega que sea a los 999 megas. Le damos a establecer. ¿Y qué es lo que va a pasar a los 999 megas? Pues que me va a cortar lo que serían los datos móviles. De esta manera pues se impedirá que nos cobre de más en la factura. Como recordáis al principio del vídeo dije que tenía consumido 846 megas. Pues vamos a poner como límite 800 megas. A ver lo que pasa. Pongo 800 megas, le doy a establecer y automáticamente me dice que has alcanzado el límite de datos. Los datos móviles estarán pausados. ¿Vale? Entonces se me pausan y dice oye ¿quieres reanudar el uso de datos móviles? Se ha pausado el uso de datos móviles porque has alcanzado el límite establecido. Lo cual está bastante bien. Imaginarse que tienes contratado un giga que son mil megas y has llegado a esta cantidad y no quieres que te cobren. Pues lo que hace es que cuando llegue a cierta cantidad de datos me va a desconectar el internet. No obstante para quitar esta limitación lo único que tienes que hacer es desactivar estas dos opciones y nuevamente tendrás internet. Pero claro habremos desactivado la programación del límite de datos en nuestro móvil Samsung. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le des a me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para hacer al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!